Hoy estamos lanzando lo que es el programa Giro, la gestión integral de residuos desde el origen en la capital de Catamarca. Hoy estamos dando el primer paso, la primera pata del programa, lanzando lo que va a ser la recolección diferenciada y la separación en origen dentro de la capital. Hoy tomamos un cuadrante de la ciudad del noroeste, en el cual el martes próximo va a empezar la recolección diferenciada, martes y viernes, en el horario de la siesta. Va a estar bien alejado del horario convencional del residuo, que no se va a reducir, por el momento va a seguir estando de lunes a jueves. Lo que buscamos con esto es claramente bajar la cantidad de residuos que genera el vecino, poder ser protagonista entre todos y lograr que el aprovechamiento de materiales sea un mayor, generar mejores condiciones laborales para los cooperativistas, generar mejores condiciones económicas. Y por supuesto, todos los beneficios ambientales que amerita. A su vez, el programa es muy paulatino, así como se va a ir aumentando la recolección en distintas zonas de la ciudad, se van a generar puntos giro, los llamados puntos verdes, en otras ciudades, que aquí lo vamos a hacer a gran escala, que para el principio de 2021 vamos a tener dos puntos giros establecidos, uno aquí en la avenida Legisladores y México, y otro en Valle Chico. Así que, bueno, esperamos brindarle las herramientas al vecino y sistematizar los procesos para que esta vez algo que ya se ha intentado en otros momentos podamos hacerlo realidad, poco a poco seguramente, pero que es una necesidad imperiosa hoy en día para nosotros. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le va a dar luego al municipio a esos residuos separados en origen? Sí. Bueno, el residuo domiciliario, como les contaba, se va a separar únicamente en residuo húmedo, lo que llamamos basura, y residuo seco. El residuo seco reciclable que va a ser transportado a la planta de tratamiento, la idea es que sea tratada por los cooperativistas. Es, por supuesto, generarle una mejor condición laboral para ellos y una mejor condición económica. En lo que respecta a los puntos giro, donde va a haber una diferenciación mayor, ahí ya el residuo seco se va a poder establecer con papel y cartón, plástico, PET, vidrio, a su vez residuos voluminosos que causan complicaciones en lo que es la recolección urbana, que rompen los contenedores o complican la operación del camión, como son la poda, los escombros y la chatarra. Y a su vez los residuos de manejo especial, que hoy no tenemos un tratamiento, que es el aceite vegetal, que por ejemplo contamina miles de litros de agua, los RAE, que no son residuos peligrosos, pero son potencialmente peligrosos, y las pilas, que sí son caratulados residuos peligrosos. La idea, a partir del punto giro, es también poder brindarle ese material aprovechable a cooperativistas y reciclable, poder generar distintos convenios, por ejemplo ya tenemos uno propio del municipio, que es que una cantidad de PET sea utilizada como materia prima para realizar ecobancos, para los espacios verdes, o las plazas, los residuos de manejo especial, por ejemplo el aceite va a ser tratado con una empresa para tratar de generar biodiesel, pero a su vez han aparecido algunas pymes y emprendimientos sustentables pequeños de la ciudad, que nos han pedido que cuando recolectemos el aceite, podamos brindárselo como materia prima para generar los productos que hacen de shampoo y de limpieza. Así que los destinos van a ser múltiples, básicamente nosotros lo que queremos es girar una economía circular e industrializar de la mejor manera lo que es la gestión en origen, pero para eso tenemos que arrancar con la separación.